Y se mostrará digno, quien dejará claro su dominio de gobernado a gobernante, quien someterá a la grieta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hm! 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 ¡Darn this! ...¡Grav欢 Toby ¡Grav! ¡Hm! ¡Grav! ¡Hm! ¡Aaarh! ¡Hm! ¡Annoy 62 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por dónde? Por aquí. ¿Qué es lo que hay aquí, Alimaña? Lo veo. ¡Está allí! ¡Casi hemos llegado! ¡Vamos! ¿Qué quieres, eh? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad sobre el tiempo es esta. Si no puedes sacarle todo el partido a un momento dado, no te mereces un solo segundo de más. ¡Gracias! 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 ¿Puedes sentirlo? Tu futuro está descargado. No hay escapatoria. Solo el olvido. Déjate consumir por mi poder. No hay escapatoria. Ahora decido yo. ¿Eso es todo? No hay escapatoria. No hay escapatoria. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Terribles son las historias que se cuentan sobre las Islas de la Sombra y la niebla negra que las cubre. Si bien es cierto, las almas gentiles ya abandonaron ese lugar maldito. A veces la oscuridad viene por ti. La niebla negra sube y baja como la marea. Y de vez en cuando, en noches como esta, su oscuridad atraviesa los mares. Buscando, explorando, matando. A esa época se le conoce como el Harrowing. Durante el Harrowing, los espíritus de las Islas de la Sombra viajan errantes en la niebla negra. Acechando a los vivos. Alimentando la oscuridad. Si el Harrowing te atrapa, no podrás regresar. Estarás maldito. Condenado a vagar entre la niebla negra para siempre. ¿Y qué esperaban? No hay finales felices cuando el Harrowing viene por ti. Justo a tiempo. Prepárense, amigos. El Harrowing ya está aquí. ¿Cómo has podido traicionarnos? ¿Por qué podía? ¿Por qué quería? No ha sido por dinero. Bueno, al menos no ha sido solo por dinero. Con mi último aliento, os ofrezco mi alma. Señora de la Venganza, que se haga justicia. Petición aceptada. ¿Qué... ¿Qué eres? Somos la lanza de la venganza. Vamos a por ti, embustero. ¿Qué te lo has creído? La sangre de los inocentes te mancha las manos. ¡Ábrete, maldición! Los frutos de la traición te rebosan los bolsillos. Teth, quédatelo. Quédatelo todo. Este es el precio de la traición. Ella lo era todo para mí. Pero ellos me la quitaron. Y con ella se llevaron mi bondad y mi misericordia. Ese fue su error. Pues todo lo que tengo ahora es un corazón de hielo. Se nutren con la duda. Se alimentan con el temor. Estas despreciables abominaciones son la plaga de este mundo. Y cada una de ellas perecerá en mis manos. Estas despreciables de la traición. ¡Aplausos! stai. Fortale rotation. Estas ep ruins de la traición. Yo de la SENCTI länger. Yo creo que iba a près ohne a tuas. Sonido de los baños. astronomo y ceas Sonido de la taupe. Estas despreciables de la furtura. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.